Messi nació en Argentina, pero Barcelona lo inventó futbolísticamente, pero los argentinos aún no están listos para esta conversación, pon acá hasta el nombre, tiene complicado, pobre bueno, Argentina con G por empezar, segundo, Messi nació en Argentina y lleva el fútbol argentino en la sangre, después en Barcelona seguramente que aprendió cosas, obvio, estuvo en Europa, aprendió un montón de cosas de uno de los mejores equipos del mundo, sin dudas, de la masía, pero es argentino y tiene el potrero en la sangre, y es Messi gracias a que tiene el potrero argentino en la sangre. Porque después eso no se aprende, eso ya vino, vos ves los videos del chico de Messi, jugaba igual, jugaba así, se mareaba todo, se hacía el gol, y es eso, y al contrario, te diría que hasta se superpuso, porque a ver, en Europa, en España sobre todo, el fútbol, que el regate, el mareo, el dribbling, como le dicen también ellos, no está bien visto. Estoy seguro que en la masía, en las inferiores, le decían a todos los compañeros, pues tíos, que el balón, jugarlo seguro, eh, nada de andar dribblingo, ni regateando, que se pierde el balón, mejor tocar seguro con un compañero y pasar por ahí, y seguir por el campo de juego. Pero menos tú, Leo, eh, tú no, Leo, tú eres argentino, tú puedes agarrar, puedes dribblingar a todos, marear, regatearte a todo el equipo rival, y clavarla de zurdo al ángulo, que eso es lo que sabes hacer tú, porque es así, es así. Así que, en Barcelona le habrán enseñado un montón de cosas, pero es Messi porque es argentino, porque lleva el mareo, el dribbling, el regate, como le quieran llamar, lo lleva en la sangre. Y por eso, es el mejor del mundo, porque es argentino hasta los huevos.